Luis Iberico acaba de juramentar como congresista. Nuestro compañero Alex Vigo se encuentra con él en el hall de los pasos perdidos del Congreso. Adelante, Alex. Así es, Perla, nos acompaña el congresista Luis Iberico, quien accedió a un curul luego de la situación que le tocó vivir y el desaforo del congresista Edwin Donaire, quien actualmente es buscado por la justicia, cuyo paradero es no habido. Por eso, congresista, usted hace unos minutos nomás ha juramentado, pero de alguna manera le preocupa la situación del congresista Donaire, quien hasta el momento se desconoce su paradero. Me preocupa. Para mí, como lo he venido diciendo, no es una cosa muy grata ingresar en estas circunstancias. Hay que cumplir, sin embargo, el ordenamiento legal y constitucional del país y me corresponde asumir el cargo del congresista de la República luego del desafuero. Pero sí veo con mucha preocupación y con dolor lo que ha sucedido con Edwin Donaire y también la decisión que él ha tomado, él sabrá por qué lo hizo así, de no ponerse a derecho. En fin, él, su familia sabrá las razones, pero yo recomendaría más bien que analicen esta decisión, porque a veces es mejor ponerse a derecho que vivir de esta manera, y sobre todo cuando uno ha ocupado cargos importantes en el país, como el del congresista de la República o incluso como el del comandante general del Ejército. Será su decisión y espero que sea la mejor. El congresista Donaire era miembro de la Comisión de Defensa. ¿Usted va a acceder entonces a esta comisión y participará en otra comisión? Bueno, Defensa es una comisión a la que he pertenecido y no solamente pertenecido. He sido presidente tres años consecutivos de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Tengo mucha identificación con la labor de la policía, de nuestros soldados, y voy a pertenecer a ella, ya que el espacio del general Donaire está quedando ahí. Otra comisión que me interesa por mi reciente experiencia como embajador del Perú en Italia es la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que ahí también podría aportar mucho. Y vamos a ver qué decidimos con mi bancada, porque yo soy hombre de partido y soy hombre de bancada. Pero Alianza para el Progreso, ¿de alguna manera accedía a un espacio dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores? Bueno, en este momento no tiene ningún representante. Me han informado que habrían cedido el espacio que le corresponde. Si es así, conversaremos obviamente de la manera más cordial para ver si podemos recuperar ese espacio. Mientras tanto, nada impide que pueda entrar como accesitario. Ya para terminar este enlace, ¿cuáles son los intereses personales y también en el tema político? ¿En qué se va a enfocar su labor, su gestión aquí en el Congreso? ¿Y cómo ve esta situación, que mucho se habla de estos enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo? El enfrentamiento nunca es bueno. Creo que los poderes de un Estado democrático tienen que respetarse mutuamente. Yo no veo que haya falta de respeto, pero sí hay roces que preocupan. Yo creo que estamos más bien para colaborar los poderes del Estado, para fortalecernos mutuamente, porque todos dentro de nuestras funciones somos sustanciales para una nación, para un sistema democrático. Así que yo entro aquí con el compromiso de fortalecer y defender la institucionalidad del Parlamento Nacional. Una cosa son los errores que puedan cometer los integrantes del Congreso, que son 130 parlamentarios. Yo siempre decía, cuando era presidente del Congreso yo, decía, son 130 variables independientes. Son personas que tienen su manera de ser, su manera de pensar, su manera de preguntar y su manera de actuar, que a veces inclusive llega a ser dolosa y se sanciona. Pero otra cosa es la institución, y eso yo invoco a la ciudadanía a que reflexione. Las instituciones prevalecen por encima de los individuos. Por eso aquí todo mi esfuerzo será para fortalecer la institucionalidad del Parlamento Nacional, como lo he juramentado, como institución sustancial de una democracia. Te escucho desde Estudios Perla la interrogante que tienes con el congresista Ibérico. Sí, ¿qué tal? Alex, ¿cómo estás? Acaba, congresista, acaba de votarse o aprobarse, digamos, en primera votación en el Congreso de la República, la ley de cine, ¿no? Esta ley que promueve la actividad cinematográfica. Sin embargo, va a ser necesario que pase por una segunda votación. En ese sentido, quería conocer cuál es la posición del congresista Ibérico, ahora que ha asumido funciones ya plenamente. Él hacía referencia, pues, a su participación en ciertas comisiones que a él le interesaría, ¿no es cierto?, por la experiencia previa que tiene. Pero también, sin duda, su participación en votaciones como esta en el Pleno van a ser fundamentales. Alex, va a ser fundamental. Ok. Seguramente usted ha escuchado parte del debate que ha habido temprano con la ley de cine que ha sido aprobada en primera votación. ¿Usted ya fijó una posición para la segunda votación que será la próxima semana? No lo he discutido con mi bancada. No sé, inclusive, no sé cómo han votado, porque yo estaba en la sala de espera haciendo tiempo para poder entrar a juramentar. Pero en el personal yo creo que hay que apoyar la cultura en el Perú. Yo he estado en Italia y se han presentado varias producciones nacionales. Y producciones que han de veras impactado muy bien en la opinión de los italianos y de la gente que asistía a estas funciones. Así que creo que el cine es una buena embajada, es una buena representación del Perú. No todo es exportar, pues, este cacao, no todo es exportar este café, no todo es gastronomía, que ya tiene bastante éxito. El cine también lo tiene y si se puede apoyar, pues, hay que apoyar el cine de alta calidad que se produce en el Perú y que merece reconocimiento. No estoy hablando mucho del cine que ha tenido mucha popularidad, que tampoco lo conté, porque es un cine de entretenimiento, pero hay otra producción cinematográfica que de verdad la gente la ve con mucha atención en el exterior. Muchas gracias, congresista.